Séptima exigencia, escasez hídrica. Es una realidad, el cambio climático llegó y se instaló en nuestro país la mayor sequía en los últimos 70 años. La estamos viviendo en la gran mayoría del territorio nacional. ¿Qué necesitamos? Que el fondo de agua potable rural, el programa de agua potable rural de nuestro país se incremente. Y eso es algo que no requiere ley, requiere que en la discusión presupuestaria aumentemos los recursos. No es posible, señor ministro, que usted en su casa, que yo en mi casa, abramos la llave y nos podamos duchar, tomar agua, lavar nuestra losa. Y miles y miles de chilenos tengan que depender de un balde que llena producto del camión aljibe. Eso es indigno, completamente indigno y poco moderno. Aumentemos el programa de agua potable rural en la ley de presupuestos.